¡Wow! ¡Qué chévere! Hola mis amiguitos, les saluda su amigo Paquito Policía, claro que sí. A mis amiguitos del Cantón Espíndola deben estar muy atentos que están llegando personas de nacionalidades extranjeras ofertando préstamos con afinidad de poder cometer ciertos delitos que afectan a la ciudadanía. No olviden que deben denunciar al UPC más cercano de su domicilio o llamar al número de emergencia que es el 911. Yo soy su amigo Paquito Policía, ¡cuídense! ¡Chao!